¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox El día de hoy estamos en un juego llamado Murder Party, no sé si lo conoceréis No sé yo si es muy conocido Pero es solo algo que el juego mola mucho Ya mientras... Es que tiene muchas cosas así que Mientras vaya la partida Y os explica... Cuando vaya empezando la partida y me toque cosas Y os explicaré cómo va esto y cómo funciona Bueno, lo primero es que esto mola porque esto es una nave Y nos tiramos desde aquí para ir al mapa Esa es la primera impresión de que mola mucho No me gusta esta parte ¡Ay, ostras! ¡Sheriff! Mira, ¿sabes qué tiene? Hay un hacker Y el hacker, si hackea todo, gana El sheriff tiene que matar al hacker Pero no acaba la partida Tiene que matar a los murders Mira, ese es el team murder Así que lo tengo que matar Los del team murder hay que matarlos Esos solo empujaban para molestar Los del team murder hay que matarlos Alguien ha cogido eso Lo ha cogido Tú Muerta Asquerosa Bueno, ese es el que hace fiestas Si mata a todos ¡Ah, no! ¡Gané! He matado a todos los asesinos Bueno, he matado a mucha gente Solo me... Como me echan de la partida Si mato, creo que a los... También hay inocentes a los inocentes ¿Se van a ver qué es lo bueno de este juego? Que no es como... Sabéis que no sé Que seguramente casi todos de aquí Conocenéis murder mystery Su juego allí Un asesino de inocentes Pues Lo bueno de esto es que O sea, hay muchas cosas Y siempre te suele tocar algo O sea No estás aburrido Y no haces nada Siempre te toca algo Hacker o serie A ver Te puede tocar mala suerte Y tocarte muy Inocente Pero toca pocas veces Encima si matan a alguien Puedes coger lo que he dejado Murder Y no es muy difícil Que te toques Tampoco es imposible O sea No es muy imposible Mira, esos son los hunters Mira No Solo tengo dos arqueros Pues si me matan a mí Me voy para el Lord Mira, un hacker Ese lo te Los hackers me viene bien matarlos Porque Si hackean Ganan Si, si Molesta Molesta Sigue echando No ¿Cómo me ha pillado? Saca el cuchillo Y me ha disparado Si hay gente muy bien A mí me gusta ese Dino Murder Es que la gente Se saca el cuchillo Y el segundo me ha pillado Vamos a por la siguiente partida Voy a poner esto Cuchillo Aunque este Estos Son más difíciles De que te toquen Pero este me gusta A ver si ahora no se me voy Y no me deja lanzarme Avión Creo que sí Quiero que va Que va Que va Que voy Al agua patos Yo Que al agua Al aire patos Que nos toca Que nos toca Que nos toca Que nos toca Party planner No Eso no me suele gustar Es que tengo que poner Los jorros a la gente Si pongo Ahorro todo el cano Pero lo bueno es que Si veo algo en el suelo O sea De alguien que ya he matado Lo voy a coger Mira como ese Eso de hacker Me lo voy a pillar yo Prefiero ser hacker La verdad Vale Nos ponemos a hackear Y si nos vienen a matar Teletransportamos Pero nos ha pillado La asesina No Me podía teletransportar Para salvar Por eso Tenía que haber esperado Esconderme más O sea Los arqueros Esos O sea Ese es muy bien Simplemente O sea No pueden hacer nada Lo único que hacen Es molestar Imagínate Voy a echar Le disparan con eso Lo tiran al suelo Para que el asesino Lo pueda matar Más fácilmente Pero No hacen nada Ese es hacker Se ha teletransportado Y se ha escapado No por mucho tiempo Casi Tenía todo hackeado Pero queda otro hacker Y creo que Va a acabar su trabajo El hacker ganó Acabado de hackear Tío Me pone que soy el hacker Porque pilla El ordenador Lo he tenido 5 segundos Ofertas A ver Estás valentado Yo de momento No voy a gastar Robux Más o menos A la vez Que estoy subiendo Este vídeo Veréis que he subido Un vídeo Sobre otro juego De Roblox Os voy a decir Quien es sorpresa Mirad el vídeo Para mirar el vídeo Y ya veréis Que está divertido Estoy tomando Un descanso En Youtube Pero ahora Ya estoy empezando Otra vez A ser más activo Que me toca Que me toca Que me toca Hacker 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 Vale voy a buscar Un escondite Porque creo que Aquí había Buenos escondites De momento Me pongo en esa esquina Si viene alguien Vete detrás Por todo Es el asesino Muerto De momento Que me tiene transportado Que falso Que falso En serio Me tiene transportado Echaremos un par De partidas más Ya sé que No hemos jugado Mucho Pero es que Este vídeo No iba a ser Muy largo Así que Si queréis Segunda parte Darle like Porque yo creo Que este juego Puede llegar A ser muy guay Creo que subiré Vídeos Más o menos Yo creo Voy a intentar Subir Dos vídeos Los más No sé si se podrá Por lo menos Un vídeo Un martes Por lo menos Un vídeo Un jueves Por lo menos Un vídeo El sábado O viernes Voy a intentarlo No sé si podré Pero voy a intentarlo ¿Vale? Ah Adiós Porque se ha matado Cuando quedan Solo dos murders Pues es un poco penoso Pero se matan Entre ellos Porque solo puedo Quedar uno Eh Tengo No me he quedado Un euro Para conseguir Para comprarme Poder comprarme Un nuevo cuchillo O algo así Pero esta vez Me voy a comprar Ordenadores Porque me mola Un euro más Si puedo comprarme Creo que irán A ver Ordenadores Ah Bueno Luego con gemas Lo otro como era Sí Efectivamente Este me mola Yo creo que me toque ese Tío Eh Al suelo Tírate Se me ocurrió Hacker Hacker Estoy un poco Debajo del suelo Ahora 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 No nos vamos a esconder En un sitio Que no nos ve nadie Ahora sí que sí Sí, aquí viene alguien A ver Sé que es eso Pero yo voy a lo mío A quedar y estar Concentrado en las puestas Me encuentra Voy por la mitad Creo que no me encuentra No me ha pillado No me ha pillado Somos afortunados Somos afortunados Me encanta Y simula un huevo Porque es como Encima había un 5% Era difícil De que te tocara El que más difícil Tenía un 4% Pero me encanta eso Me encanta Gracias Gracias Tío, me encanta eso Ahora me tocará Hacker Para probarlo Inocente Pero o sea Y no O sea No me entristezco Porque los Mutes se ponen a matar Muy rápido Y cuando matan a alguien Pues me cojo sus cosas Incluso Puedo coger un cuchillo ¿Ves? Ya han matado a alguien O sea Incluso puedo coger cuchillos De si matan a un murder Hacker Saca No hay cosas ¿Quién coño me han matado? No sé quién me han matado En serio Ahora tiro el cuchillo Ah, bueno Una cosa Yo todavía no sé Cómo tirar el cuchillo Pobre hacker Ah Y encima La serie Que la serie Puede matar a los hackers O sea Creo que la serie Puede matar a todos Menos a los inocentes Porque a los inocentes Si lo matas Te mata Ah Y una cosa Te han hecho Si un A mí me pasó Si un sheriff Coge el cuchillo De un murder Le ponen Le matan Y le ponen Una skin de loop A la siguiente partida Quiero que la veáis A mí me pasó Hola chicos Esta vez Cerca un momento No sé No sé qué me ha tocado Y no Ah Murder Es que me habían llamado A la puerta de casa Así que lo siento Correr, correr A la puerta de casa No No Es el sheriff Por el hacker estoy en una pelea contra el murder no tío es que quería ver la cámara y me he despistado encanta mi nuevo laptop pero lo siguiente va a ser pistolas pistolas también hay cosas wey esta me mola, me gusta a ver si hay alguna que me mola más no, creo que esta es la que más me mola la verdad esta me la suda que es legendaria pero esta me gusta más yo creo ah, una cosa el cuchillo molero ese que tenía también es raro tenías cuatro por ciento y yo tengo dos y el otro que tenía también era los más difíciles pero a mí me dan igual no me gustan los tengo por tener y este me gusta más la verdad no tiene mira, aquí te puedes esconder si sueltan alguna cosa yo me la pido ¡cuatro inocentes, chaval! ¡hay dos sherif! ¡es el sheriff! ¡mátame, sheriff! ¡sherif! ¡sherif! vale, ahí está uno de los murder vale, me ha metido el cuchillo directamente por el culo a ver, es que me matan muy fácil pero tendremos que mejorar y para eso ya sabéis segunda parte tío, me gusta esta skin de bacon está muy guay sí, pero que ese es el asesino acaba de matar, creo ese tiene la skin normal para hacerse el noob pero en realidad creo que es pro bueno, se acaba de automatar así que pero creo que era bastante bueno venga, el hacker que tonta se le ve pero no la van a pillar el hacker es esconderse en un sitio yo creo que una vez me escondí ahí está tranquilo, hackear ahí no te pilla ni Dios pero es que encontrar un sitio que no te vea nadie esconderse en tan poco tiempo que los murder se ponen a matar súper rápido no es lo mismo que murder mystery encima los mapas no son muy grandes y depende de qué mapa no hay escondites ni todos el trabajo del hacker no es difícil le pone muy nervioso el trabajo del hacker cuando estás bien escondido sabes que no te va mira, los armarios esos puede ser un buen escondite para los hackers esos armarios vendrían bien party planner no me gusta es que me van a matar en un momento es que lo sé es que lo sé es que aquí vienen todos pues aquí va a haber un burro de seguro bueno yo me pongo a tirar gorritos de fiesta le da ya está el primero lo sabía pero es que tenía que estar el gorro bueno a ver si el otro el otro party planner echa más gorro ¿este es el party planner? bueno este está muerto un poco muerto sí que lo veo qué gorrito de fiesta más guay te he dado no te quejes es que no te quejes cuando se queden los esqueletos de gorro me van a poner móvil mi cuerpo pobre cuerpo mira como va bailando por la tinta está haciendo que cabrón ah que se estaba muerto pensaba que estaba vivo que se estaba muerto ostras no sabía yo como está haciendo Tim pero no se estaba muerto yo no lo sabía y qué es ese bazooka gallina bazooka pez bazooka pez puño pez yo solo necesito en un futuro pero ahora no los detectives es lo que menos me toca no sé cómo puede ganar el detective creo que es como o sea en un tiempo se ponen a escanear a la gente y creo que se encuentran al asesino creo que ganan no lo sé es que no he visto de momento ningún detective ganar me ha tocado una vez y poco dice tío bella por hablar bueno a ti te voy a mirar vale que te tengo que mirar lo siento es que te tengo que inspeccionar es mi trabajo soy detective vamos a buscar aquí a a ver agente sospechosa agente sospechosa agente sospechosa a ver agente sospechosa tú sospechoso es hacker lo he pillado ah entonces no hace nada solo ayudo y el hacker no no aparece el que está hackeando va a ganar aquí ¿dónde está el que está hackeando? ah ¿dónde está? este es otro ¿no? no es el mismo aquí hay aquí hay aquí hay tiene el cuchillo te falta poco amigo por lo menos has vivido no como yo eso piso no me gusta a ver quiero ver si hay más pisos porque creo que aparte de aquí esto es pistolas pero esto es pistolas sí esto también es oh aquí hay más aquí sí que hay creo que algunas que me gustan esto ya es un cuchillo y esto de dormir ¿qué es? otros cuchillos repros re otakus estos cuchillos sí que los necesito pero aquí hay otras pistolas estas estas me gusta esta hurre pero nos vamos a cargar a gente con tranquilidad oh no sabía esto ala que cacho escondite me lo he pillado tío no me dispares tienes tu compañero tío es que es tonto es que me ha disparado el puto arquero que es de mi equipo me ha tirado y ahora me ha matado el maldito sheriff bueno chicos vamos a dejar el vídeo por aquí todavía hemos visto y no soy lo suficiente bueno para este juego pero si queréis que me vuelva re otaku darle like suscribiros para una segunda parte así que chicos ya sabéis lo que digo adiós